Palabras de Vida Palabras de Vida Palabras de Vida Dice un amigo mío que la distancia más corta entre el razonamiento y el entendimiento es un cuento. Un pozo de petróleo se había incendiado y la compañía llamó a los expertos para que apagaran el fuego. El calor era tanto que sólo podían llegar a 500 metros de las llamas. Los dueños desesperados llamaron al cuerpo de bomberos voluntarios del pueblo. Ellos llegaron a los 10 minutos en su viejo camión, todo estartalado, y se detuvieron heroicamente a unos 20 metros del pozo. Al instante se lanzaron y mojándose mutuamente con las mangueras lograron apagar el incendio. En agradecimiento, unos días después, la compañía dio una fiesta en honor a los voluntarios y le entregaron al jefe de los bomberos un cheque de 10 mil dólares por su dedicación y heroísmo. Un reportero que allí se encontraba le preguntó, bueno, ¿y qué piensa usted hacer con ese cheque? A lo que el jefe respondió, lo primero que voy a hacer es buscar un taller con un buen mecánico para mandarle arreglar los frenos al camión. Algunas personas nacen santos, otros se pasan una vida tratando, y otras veces la santidad cae sin esperarla, pero siempre se puede rechazar. A Mateo lo llamaron de cara a cara, sin rodeo de ninguna clase. Y Mateo pudiendo haber dicho, ahora no, esperemos hasta mañana. Dijo que sí. Mateo era del IRS, del Israel Revenue Service, y no muy popular que digamos. Y lo que Mateo me dice es que si él llegó a ser santo, cualquiera de nosotros puede. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez. Amén.